Grave cortocircuito con gobierno Petrobo advierten congresistas de Antioquia. El nuevo siglo consultó a parlamentarios, Peizas, tras la decisión de ceder el contrato para la financiación de un tramo del proyecto El Toyú. Recientemente, el gobierno nacional dio el aval para que la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín aporten 3 billones de pesos para financiar el sector 1 del tramo 2 del proyecto El Toyú, una decisión que ha suscitado diversas reacciones en el campo político. Este diario habló al respecto con congresistas del Partido Conservador y el Partido Centro Democrático quienes explicaron las implicaciones de la situación y el trasfondo de la relación entre el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Juan Fernando Espinal, representante del Centro Democrático, sostuvo que con o sin el contrato cedido por parte del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petrobo ha demostrado que no tiene interés en ayudar a terminar las vías 4G. Por eso la insistencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en que el gobierno cediera los contratos para hacer un tipo de maniobra con el alcalde de Medellín para terminar el tramo 2 de la vía 4G, mar 1 y mar 2 que va a conectar a Medellín con el urabo antioqueño. Vía que es completamente estratégica para mejorar la competitividad, no solamente de Antioquia, sino de la nación, afirmó. Esta decisión es la más acertada porque por una vía o por otra el presidente Gustavo Petrobo no ha demostrado ningún interés de ayudarle económicamente a los antioqueños, olvidando que en Antioquia votaron 940 mil personas por su proyecto de cambio que realmente no ha sido ningún cambio porque a nuestro departamento no ha llegado absolutamente nada del gobierno nacional, aseveró. A su turno, el senador Nicolás Echeverri del Partido Conservador indicó que la decisión de la gobernación y la alcaldía de Antioquia de asumir una mayor carga en el desarrollo del proyecto refleja un compromiso serio por parte de las autoridades locales para avanzar a pesar de las dificultades. No obstante, esta decisión también pone de manifiesto una problemática que hemos observado a lo largo del tiempo, la falta de celeridad y el desajuste en la asignación de recursos por parte del gobierno nacional. No es que el departamento esté perdiendo recursos como tal, pero sí se enfrenta a una situación en la que no se le brindan las herramientas necesarias para avanzar con la rapidez que requiere, advirtió. Por su parte, el senador Esteban Quintero del Centro Democrático afirmó que Antioquia siempre se ha caracterizado por ser un departamento resiliente. Seguimos invitando al presidente Petro que venga al departamento y conozca de primera mano estos proyectos que benefician a todos los colombianos. El túnel del Toyú es una obra de infraestructura estratégica no solo para Antioquia, sino para todo el país, pues conecta regiones y dinamiza el comercio a nivel nacional, reiteró. Orillas políticas distintas. En medio de esta situación han surgido especulaciones en torno a que el gobierno nacional podría obstaculizar el financiamiento de este y otros proyectos para Antioquia por las diferencias políticas entre los líderes de la gobernación y la alcaldía con el presidente Gustavo Petro. No obstante, el representante Juan Fernando Espinal señaló que no considera que esto influya teniendo en cuenta que el presidente Petro gobernó durante casi un año y medio con el otrora gobernador Aníbal Gaviria y el exalcalde Daniel Quintero, momento en el que según afirmó el congresista, el jefe de estado tampoco ayudó al departamento de Antioquia. Aquí lo que vemos es la mezquindad del presidente Gustavo Petro, a quien en nada le interesa gobernar de la mano con los alcaldes y los gobernadores de todo el país, afirmó el representante Espinal. El senador Nicolás Echeverri afirmó al respecto que el gobierno nacional podría estar siendo influenciado por factores políticos hacia el departamento de Antioquia. La politización de la inversión pública es un fenómeno que, desafortunadamente, no es nuevo en Colombia. Cuando se imponen trabas burocráticas o se alargan los tiempos de entrega de recursos por cuestiones políticas, se está jugando con el bienestar de las regiones y sus habitantes. El proyecto del TOIU es un claro ejemplo de cómo las diferencias entre los gobiernos local y nacional podrían estar interfiriendo en la fluidez de la inversión pública, manifestó. Por último, el senador Esteban Quintero enfatizó que los grandes líderes deben estar del lado de la ciudadanía, más allá de los matices políticos y las diferencias que puedan tener. Tanto el gobernador de Antioquia Andrés Julián como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez han expresado toda su voluntad de cumplir con lo que les corresponda, por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con lo acordado. Concluyó